¿Has visto que el DLC de Stellar Blade y Nier Automata sale el 20? ¿Eso es real? ¡Los trajes! ¡Van a meter los trajes! ¿Esto es real? Gotti confirmado, ¿eh? Stellar Blade, como no se lleve un Gotti, tío, yo te juro... Y no por esto, ¿eh? O sea... También, pero me refiero... De gameplay, gráficos, historia, todo... Personajes, todo es increíble, tío... Todo es increíble y se merece un Gotti, pero no se lo van a dar... No se lo van a dar por... Ya sabéis, porque yo no voy a decirlo. Yo no voy a decirlo. No se lo van a dar. Historia dice... Sí. Es muy interesante cuando... La protagonista hace... Y después hace...